Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez traiéndoles más filtraciones Pero no se me emocionen mucho porque son muy pocas Vamos a acabar muy rápido Lo primero es que ya está el evento de Antinomi Y ya hay decks de farmeos en el canal Dos decks para cada uno para que tengan varias opciones muy baratas Y hay un deck en ambos que se repiten Entonces por si alguien no quiere estar cambiando de decks Puede usar ese deck y listo Links de ambos en la descripción Luego nos pasamos a lo del torneo KC Muchos me han estado preguntando Oye, ¿y nos van a dar cosas? Oye, ¿voy a poder participar? Y la respuesta es no Este torneo es exclusivo Para las personas que quedaron en los primeros 100 lugares del torneo pasado El torneo que hubo a finales de mayo parece que fue Y además 5 personas extras Que son los ganadores de las anteriores copas KC Y el anterior ganador del campeonato mundial Esas son las únicas 105 personas Que van a estar participando En resumidas cuentas Esto son las finales del torneo Bueno, unas preliminares de las finales del torneo Ya que las finales finales van a ser hasta agosto El 29 de agosto son las finales finales El día 25 de julio vamos a estar en directo Es el sábado por la madrugada O bueno, por la tarde para los que estén en Europa Vamos a estar en directo viendo estos enfrentamientos Supuestamente en la misma página va a venir para que podamos verlo Entonces vamos a estarlo viendo juntos Vamos a estar hablando acerca de ello Y hablando de los posibles que van a pasar a la siguiente ronda Si quieres estar en ese directo comentándolo No te olvides suscribirte al canal Y también activar la campanita para que te llegue la notificación Apenas entremos al directo Y otra cosita es que aún no ha salido la campaña de predicción del campeón Eso quiere decir que lo más probable es que salga hasta que ya tengan a los 32 participantes que van a pasar Entonces ya con eso se hace un poco más fácil poder predecir Y más porque vamos a ver cómo juegan en las eliminatorias Ya vamos a poder ver realmente qué tan buenos son Y vamos a poder definir quién es el mejor Así que también por eso estén atentos al canal Para poder darle muy bien los votos a las personas que puedan coronarse como los campeones Y lo último que tenemos es sobre Antinomi Muchos me han estado preguntando Oye, ¿va a ser desbloqueable Antinomi? ¿No va a ser desbloqueable? Bueno, en primera instancia las imágenes que tenemos de Antinomi son más de algunos personajes Ejemplo, cuando salió la duelista desconocido No tenía la pose de victoria A diferencia de Antinomi que aquí estamos viendo su pose de victoria Ya tiene una posibilidad más a diferencia de la duelista desconocido Pero al igual que cuando salió Aigami y Yugi Que no sabíamos quién iba a ser el desbloqueable Lo que nos podía dar una pista de quién podría ser después Era si tenían habilidades y descripción Desgraciadamente hay muchas habilidades que no sabemos de quiénes son Es posible que sean de Antinomi Ya que hay algunas habilidades que dicen algo de dimensiones Digo, no creo, eso más bien va como para el lado oscuro de las dimensiones Pero pues bueno, hay que esperar a ver Para quiénes son todas esas habilidades que aún no conocemos Pero lo que sí es que ya tiene descripción el personaje Esto ya lo hace muy muy posible que luego sea desbloqueable Pero bueno, vamos a ver la descripción Dice un misterioso Dewiller que aparece ante Yusei El cual está en busca de una medida de contrarrestación contra los Meglor Emperors Y que también le enseña a Yusei Nuevas posibilidades usando Synchros Pero dot 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 Bueno, para los que saben la historia de Antinomi Pues ya saben el por qué es este Pero para los que no sepan Pues no los voy a spoilear Seguramente en un evento ya nos van a decir Toda la historia de Antinomi Así que como había dicho antes Ya con la descripción de Antinomi Ya es muy probable que vaya a ser desbloqueable Algunos me están preguntando ¿Cuándo creo que va a ser desbloqueable? La verdad es que yo presiento que el siguiente mes El personaje desbloqueable va a ser Aigami Luego el mes de septiembre sería el nuevo mundo Por lo tanto nos van a dar varios personajes con este nuevo mundo Algunas veces no se desbloquea ningún personaje en octubres O lo dejan muy para el final de octubre Incluso a veces hasta principios de noviembre Y generalmente ese personaje es para el nuevo mundo precisamente Entonces es posible que Antinomi se lo vayan a guardar Hasta finales de noviembre Principios de diciembre Pero bueno, sea como sea Tendríamos que estar viendo filtraciones de habilidades Que nos mencionen un poco cosas sobre Sincros O que nos mencionen un poco sobre Axel Sincro Que es usar dos sincronías Para poder hacer nuestro nuevo Sincro Así que bueno, habrá que esperar a ver Y para los que ya quieren Antinomi Pues desgraciadamente creo que tenemos que esperar mucho tiempo Antes de que salga Debido a los siguientes personajes que ya deben de estar saliendo pronto Pero bueno, para los que les duden 5DS De todas maneras ya saben que Después del evento de Antinomi Vamos a tener el evento de Kiryu Akeru Y que nos van a dar al personaje Listo Eso es todo por este video Muchísimas gracias por verlo Recuerden dejarle like si les gustó No olviden suscribirse al canal para no perderse de más videos Más filtraciones y más noticias acerca del juego Y nos vemos en la próxima Bye bye Chau Chau